Hola, soy Yair, vengo de la Universidad Madero de la Ciudad de México, soy estudiante de Comercio Exterior y Derecho Aduanero. Y yo soy Antonella y estudio en la Universidad Madero Comercio Exterior y Derecho Aduanero. ¿Qué es la cultura colombiana? Bueno, por el momento ha sido muy satisfactoria, me gusta mucho la cultura colombiana y me gusta el conocer cosas nuevas, otras culturas, otras personas. Es una experiencia que no cualquier cosa te puede dar. Para mí Colombia me ha impresionado, es un país rico en cultura, las personas son demasiado amables, como ustedes dicen, es muy chévere, me ha encantado Colombia. De Colombia, lo parecido que tenemos en las culturas. Lo que más me ha impactado a mí en Colombia ha sido las personas, la convivencia, su comida. Para mí ha sido un giro total en su comida, ya que estoy acostumbrado a mis raíces, a otro tipo de vida, ya que es como que un impacto. Pero es chévere todo, todo tranquilo. Bueno, hemos visitado la Catedral de la Sal, el Cerro Monserrate, Zipaquirá, entre otros, que han causado gran impacto en nosotros. Sí, como ya mencionó mi compañera, hemos visitado esos lugares, y en especial el lugar que a mí más me ha gustado ha sido el Cerro de Monserrate, me ha gustado cómo se ve. Por las dos, subimos por funicular y bajamos por teleférico. Sí, ha sido muy bonito la experiencia. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Fundación Universitaria San Mateo